Hola, mis queridos y apreciados suscriptores. Laura Acuña ha demostrado en sus redes sociales que está loca de amor por sus hijos, pero a una de sus seguidores no les gustó este detalle. La presentadora suele mostrar su día a día en compañía de sus hijos en cuenta de Instagram por medio de diferentes fotografías. Sin embargo, la última publicación que hizo Laura en sus redes sociales causó polémica y por eso recibió cientos de comentarios negativos. Laura subió una imagen en donde aparecen sus dos hijos, Elena y Nicolás, viendo un celo con demasiada concentración para el gusto de algunas personas. La foto la acompañó con un mensaje en donde escribió, ¿Chi verán, Elena y Nicolás? De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y varios de sus seguidores señalaron que eran muy pequeños para estar rodeados de tecnología. Sin embargo, otros fueron más allá y le escribieron mensajes más fuertes. No le robe la inocencia a sus niños. ¿Y qué tal Laura, comadre, para no colocarle la atención necesaria a los hijos? Les dan el celular. Muy mal, muy mal. Al parecer, los mensajes molestaron a una de sus seguidoras más fieles, quien no dudó en defender a Laura y sus hijos con otro mensaje. Solo es una foto. No asumas que así pasan el resto del día. No podemos ir en contra de la tecnología. A lo que la presentadora respondió de manera contundente con un muy de acuerdo contigo. Estimado público, recuerda, dale clic y suscríbete a nuestro canal para más videos.